Hola que tal amigos, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Empecemos con las novedades del día de hoy Yajaira Plasencia explota al ser consultada sobre relación con Jefferson Farfán Me tienen harta con ¿Por qué no oficializan? La cantante Salsera reiteró que pese a las especulaciones Solo la une un vínculo de amistad con el seleccionado nacional Luego que Yajaira Plasencia y Jefferson Farfán retomaran su amistad Mucho se ha especulado respecto a si la pareja habría reiniciado su romance Dadas las constantes apariciones juntos Sin embargo, ninguno ha confirmado esta información La Salsera en más de una oportunidad se ha pronunciado sobre este tema Aunque solo para asegurar que el vínculo que le une al futbolista es solo amical Descartando así todo posible vínculo amoroso Este viernes la intérprete de Y le dije no Fue entrevistada por Mónica Cabrejos en Radio Capital Y repitió su acostumbrada respuesta a su relación con la foquita No obstante, llamó la atención que esta vez fue más enfática Que de costumbre al asegurar que estaba cansada de las constantes preguntas sobre el tema Me tienen harta con ¿Por qué no oficializan? Porque no me da la gana Porque nosotros sabemos cómo manejar las cosas Y si nosotros estamos cómodos así Con una amistad viendo qué pasa y qué no La amistad va a estar ahí siempre El cariño de su familia siempre va a estar ahí Respondió airadamente la joven Yajaira reiteró que la tiene sin cuidado Lo que opinen sobre el vínculo que mantiene con el seleccionado nacional Y añadió que lo que pase es solo asunto de ellos La gente puede hablar lo que desee La prensa puede hablar lo que desee Eso ya es una cosa que nos compete a nosotros Bueno amigos y amigas no olviden suscribirse Darle like y comentar el video Nos vemos en una próxima edición Bye bye